Tras una serie de ataques, los pasajeros de los autobuses en la Ciudad de México ya están perdiendo el miedo. Hace algunas horas, un valiente decidió enfrentarse a los criminales dentro del autobús. Esos cuerpos que están tirados en el piso son dos delincuentes después de ser repelidos a balazos cuando querían asaltar ese autobús. Y todo eso, bueno pues esta persona yo creo que tuvo el valor suficiente o la verdad ya está harto, igual que todos los usuarios. El ejecutor de esos maleantes no fue la policía, un vengador anónimo, harto de tanta violencia en esta ciudad, sacó un arma, disparo certero, acabó con los criminales y huyó. Aquí se hubieron los delincuentes y los pasajeros, ninguno de ellos imaginó que en el camino sonarían los balazos y dos de ellos morirían. Por situaciones como esta, el pueblo de la capital ahora para defenderse sale armado, porque las autoridades no pueden hacerlo. Tú como chofer de este vehículo, ¿tienes miedo de ser asaltado? Pues ahora sí que eso es lo del día, puede ser hoy, puede ser al rato, no sabemos cuándo, a eso estamos diario, ya no, es más fácil encontrar un soldatero que un policía. Desde la Ciudad de México, Cristian Izaguirre, cierre de edición.